Y llegamos al viernes, Bani, y es buena noticia esa siempre, ¿no? ¿Sos de las que les gustan mucho los viernes también? Me encanta, me encanta. Es como el recreo. ¿Viste en el colegio cuando tocaban el timbre para el recreo? Es una cosa así. Es buenísimo, uno lo espera. ¿Tenés planes para el fin de...? ¿O todavía tranqui? No, pero no importa. Muy bien, muy bien. Ya veremos. Está buenísimo, que surja, que surja algo. Ahora, te digo, esta mañana tempranito estaba fresco. Sí. Pero ahora está saliendo el sol, me parece. ¿Qué dijo el meteorólogo? No lo pude escuchar. No, que va a ser un calor. 37 grados para el domingo. Así. Mucho, mucho calor. Bueno, no importa, no importa. Algo se nos ocurrirá y disfrutaremos del calor. Bueno, por supuesto. Bueno, te cuento, Mechita. Viste que vemos muchos problemas en el nivel secundario, chicos, que no terminan, que se van de la escuela. Pero parece que los problemas vienen de antes, vienen del nivel primario. ¿Qué es lo que dicen la investigación, los números del Observatorio de Argentina por Educación? Que solo 4 de cada 10 chicos terminan la primaria con los aprendizajes esperados. 4 de cada 10 chicos terminan la primaria con los aprendizajes esperados. Ay, qué poquito. Es muy preocupante esa cifra. Claro, Mechita, es muy preocupante esta cifra. Los datos surgen del informe cómo llegan los estudiantes al final de la escuela primaria. Trayectorias escolares y aprendizajes del Observatorio de Argentinos por la Educación. Vamos con más datos. Esto mide cuántos estudiantes de un cohorte, en este caso quienes comenzaron primer grado en el 2016, desde el inicio, llegan a sexto grado en el tiempo teórico, es decir, en 2021, y con los conocimientos esperados de lengua y matemática, de acuerdo con las pruebas Aprender 2021. O sea, ahí están todos los datos que han sido tenidos en cuenta por Argentinos por la Educación. A nivel nacional, el 92% de los alumnos llega a sexto grado en el tiempo teórico. A diferencia de lo que sucede en la secundaria, los niveles de repitencia o abandono en primaria son bajos. A pesar de eso, no todos llegan en condiciones, pero seguimos con más datos. En algunas provincias, todos los estudiantes que ingresan a primer grado llegan a sexto en el tiempo teórico esperado, sin repetir ni abandonar. El porcentaje asciende al 99% en Córdoba, Jujuy, Neuquén y Río Negro. En el otro extremo se encuentran Misiones con el 82%, Corrientes con el 78% y San Juan también con el 78%. Solo el 43% de los estudiantes llega a sexto grado a tiempo y con niveles de aprendizaje satisfactorios o avanzados en lengua y matemática. Se trata de dos áreas fundamentales para generar una base de conocimiento. Y sí, lengua y matemática. Lo que te da la base para el razonamiento, el razonamiento para la vida, ¿no? Estos resultados muestran que las dificultades en los aprendizajes no comienzan en la secundaria y que hay que atajarlas antes en la primaria, señala Melina Furman, coautora de este informe. O sea, en síntesis, cuatro de cada diez chicos terminan. La primaria es con los aprendizajes esperados, porque la mayoría la termina, el porcentaje es alto. Pero ¿en qué condiciones la termina? No en condiciones adecuadas para poder pasar al secundario y entender los contenidos que tiene ahí. Sí, algo está pasando porque los chicos desertan del secundario, no lo terminan, abandonan. Sí, pero me quedé pensando en eso, ¿no? Que cuatro de cada diez chicos salen con los aprendizajes básicos de una escuela primaria. Es bajísimo. Imagínate todo lo que les queda después, como vos decías, secundario-universidad. Y no tienen los aprendizajes básicos. Sí, aparte esta situación, Mechi, se agrava porque lo que hemos visto es que la mayoría de los argentinos no llega a cubrir la canasta básica. Bueno. O sea, estamos hablando de chiquitos que no tienen combustible en el cerebro para poder procesar todo lo que se les enseña. O sea, que eso agrava aún más la situación, ¿sí? O sea, son chiquitos que no esperemos que comprendan lo que se les explica en matemática o en lengua. Mira, el otro día hablábamos con Isabel Borges, que es una especialista en educación, y nos contaba ella justamente de la preocupación que hay por la calidad de los aprendizajes en Argentina, que son cada vez más bajas la calidad, y además la deserción. O sea, que imagínate, le sumamos a todo lo que vos estás contando, la educación argentina está en problemas y graves. En problemas y está hipotecando una generación de acá, generaciones de acá, muchos años más. Mari, muchísimas gracias y que tengas un bonito fin de... Vos también. Nos encontramos el lunes. Chau. Chau.